¿Qué mejor manera de arrancar la semana que con un unboxing de un Xiaomi? Y sí, este vino de Tecnostore con esta bolsita, vayan a saber por qué. No solamente hay descuento especial para la comunidad de Suprapixel, sino también que tienen el link abajo en la descripción a Tecnostore. Así que, abrirlo, ya. No me digas, ¿ya te viste todo lo que hay en Netflix, Amazon Prime y hasta en Disney Plus? Buscás y buscás y siempre es lo mismo o no hay nada que te interese. A mí también me pasa. ¿Sabías que con Surfshark VPN podés acceder a una biblioteca enorme de películas y series que están disponibles en otros países? Por ejemplo, Netflix en Estados Unidos tiene licencias para muchísimo más contenido y lo mismo pasa con los otros servicios. Lo mejor de todo es que no tenés que pagar por una cuenta distinta para otro país. O sea, podés acceder a todo esto con una sola suscripción a Surfshark VPN. Ojo, porque esto funciona en serio. De hecho, usamos la VPN de Surfshark regularmente en la oficina para ganar acceso a sitios web que solo están disponibles para algunas regiones y así traerles el mejor contenido lo más rápido posible. Con Surfshark VPN podés hacer que tu PC imagine que está en otra parte del mundo con un solo clic. No hay que saber nada acerca de redes, ni siquiera tener conocimiento ultra complejo para utilizar. Tanto el software como la extensión para navegadores, que es súper fácil de utilizar porque es un clic y estamos conectados. Y hasta también, por supuesto, la aplicación que está disponible para Android y para iOS. Más allá del código que se van a encontrar abajo en la descripción, además hay una oferta especial para la comunidad de Suprapixel utilizando el código Suprapixel. Lo hicimos fácil, así que aprovechen. Este es el Redmi Note 10 Pro, un teléfono que pidieron un montón. Y sí, ya sé, salió hace un rato largo. Pero este análisis, casi me lo pongo en el ojo, tenía que estar en el canal y yo necesito verlo, necesito probarlo. Y traje, obviamente, al Legacy Señor Bisturí para este unboxing y no al otro, el que es todo de metal. Díganme abajo en los comentarios cuál prefieren. Y aprovecho para comentarles, mientras abro esta caja, que lo que tengo puestos en las orejas son tapones y los uso hace rato largo para no escuchar el ruido que hay alrededor. Que ustedes no lo escuchan tanto porque procesamos bastante el audio para que reciban lo mejor posible. Pero yo lo escucho todo el tiempo y es mucho y es insoportable. Y la verdad, ya estoy grande y no tengo paciencia. Esa es toda la realidad. Y esto de atrás es una hermosa tela, es un lienzo enorme pintado a mano de fondografías. Así que ese link también abajo en la descripción. Es como que es lunes de tirar los secretos de Suprapixel. Y esta es la versión de 6 GB de RAM y 128 GB de ROM. ¿Por qué le ponen ROM? No lo sé. Al día de hoy siguen usando ese inicialismo. Pero bueno, tenemos el Redmi Note 10 Pro, que es básicamente como el Redmi Note 10 que mostramos otra vez. ¡Qué lindo! ¿Qué es este color, chabón? Pero con el panel AMOLED 120 Hz, o sea, la aposta. Ahora, tenemos lo que imagino es funda y... ¡No! Tire de la caja y rompe... ¡No! ¿Por qué pasa? Odio cuando pasa eso, lo odio. Después termino pegando con cinta acá y acá. ¡Ah! Lo voy a buscar. Tanta tecnología y no pudimos inventar todavía un... ...encontrador de líneas de cinta adhesiva. Bueno, seguimos teniendo impresoras que fallan, así que... Nada me sorprende. Ustedes no saben, pero Flan me está viendo hacer todo esto mientras se edita el video. Después me dicen que no hay ruido. ¡Ah! Listo. Ahora sí. Bueno, continuando. Tenemos herramienta para la remoción de la bandeja de la tarjeta nanoSIM. Después manuales. ¿Cuánta hoja, chabón? ¿Para qué? ¿Tanto? Bueno. Y la funda... ¡Ah! Mirá. Esto me gusta. Tiene una especie de esmerilado. Excepto por los bordes que son transparentes, así que... Se acaba de plastiquito. Y sí, tenemos cámara cuádruple de 108 megapíxeles con la principal. Después tenemos un lente telemacro. Panel 6,67 pulgadas. 120 Hz Super AMOLED. Doble parlante, o sea, estéreo. Uno acá y calculo otro arriba. En realidad, como vimos con el Redmi Note 10, el Senna Pragon 7, 32G y carga rápida hasta 33 watts con una batería de 5020 mAh. Entonces, está. Uy, acá también. Bien. Y... ¡Qué lindo que es! Por último, lo peor es que son las 8 y es lo que denomino... En realidad las 7 denomino la hora de mierda. Porque es una hora de mierda. Generalmente cerca de las 7 empiezan a pasar todos los colectivos, toda la moto al palo por acá. Me encantan estos colores. Están buenísimos. Estamos hablando de un equipo no tope de línea, ¿eh? O sea, importante tenerlo en cuenta. Antes, los equipos de gama baja, de entrada, de gama media, o sea, tenían algunas cosas, pero solían ser bastante feuchos. Ahora, no, mirá cómo queda con esto. Es una hermosura, chabón. ¡Qué lindo teléfono! Muy bien, chabón. ¿Ven? O sea, se pueden hacer cosas buenas, lindas, en estas gamas, sin hacerse demasiado quilombo. Mientras esto butea, pasemos al resto de la caja. Tenemos cable USB tipo A, A tipo C y tiene color... Me está jodiendo que es... Nah. Nah, nah, nah. Es que el... Es el mismo color que el de la tapa, o viene por ese lado. Habría que confirmar si el color de otros equipos viene con otros colores en USB-C y A. Porque hasta el C tiene ese otro color. Por favor, si tienen uno, háganmelo saber abajo en los comentarios. Y además, el cargador OT que viene adentro de la caja, que como ya les mencioné, es de 33 watts. Y como ya saben, va a parar acá, al costado de la caja. Porque hay que decirle a todos los fabricantes que no ponen el cargador que... Cuando lo ponen, aparecen al lado de la caja en Suprapixel. Entonces voy a ordenar esto. Vamos a ver lo que nos falta. Y es con qué nos encontramos en la zona de la bandeja. Entonces, ahí va. Removida tenemos no solamente para dos nanoSIM, sino también para una microSD. No se guardaron nada acá, realmente. Está súper, súper completo. Excepto que no puedo volver a poner la bandeja. Ahí está. Y además, temas no menores. Tenemos jack de 3,5 milímetros acá y emisor infrarrojo ahí también. O sea, el Redmi Note 10 Pro es un teléfono completísimo. Aunque nos hacen hacer la configuración en lo que ni siquiera son 60 Hz. Estos son 50 con ganas. Lo mejor de esta versión es que, al no venir con un chip de MediaTek, sino con uno de Qualcomm, podría, en realidad, en este caso, considerando el éxito que tuvo internacionalmente, debería hacer uso de la Gcam portada. Así que habrá que ver si es necesaria, en realidad, para la aplicación de cámara stock. No quiero copiar. Bien, vamos con sensor de huellas. Ahí está. Es de los rápidos. Sí, vamos, vamos, vamos. Me encanta que... Ven, no me hacen perder tiempo en los videos. Cuestión de mover un poco el dedo. Poyar rápido. Chao. Ya está. A ver. Hmm. No. Que me la pidan. Esto está bien. Esto no. No quiero. ¿Por qué me pones en azul el que yo no quiero? Chao. Y tampoco. Vamos a poner lo más lógico del mundo que es tener las aplicaciones guardadas en un cajón y no todas tiradas por ahí. Estoy viendo iPhone. Super skins. También el link abajo en la descripción. Está llena de links esta descripción. Y me encanta que siguen siendo guarderos con la caja. O sea, te dicen ahí en primera plana, che, esto tiene las aplicaciones de Google que tanto, tanto amamos. No sé todos, pero para mí sí. O sea, no, no, Google es malo. En algunas cosas es malo. O sea, no es todo bueno. Bueno, vamos a lo que nos importa. ¿Por qué teniendo la posibilidad de utilizar 120 Hz? No me lo pone desde entrada. O sea, tengo que ir a buscarlo. ¿Ven? 60 Hz. Oh, y hoy quiero 120 Hz. Ahora sí. Ahora sí se puede. Bien. Bueno, igual está configurando todavía, pero esto ya es otra cosa. O sea, los problemitas de MIUI corriendo no a 60 Hz con los 120 por lo menos están recontra resueltos. Y vamos a hacer nuestro contador de bloatware. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Netflix es 1, por más que lo quieran usar después. 7. Facebook es el bloatware, por definición. 8. Bueno, ponle que... Bueno, Inglien, Inglien. ¿Quién? ¿Quién quiere el Inglien preinstalado? Por favor. Perdí la cuenta. No sé, 8, 9, por ahí. 10, 11, 12, porque YouTube Music también es bloatware porque no todo el mundo la usa. Un montonazo. Está recontra subvencionado. Pero bueno, por lo menos nos dan 120 Hz en un panel AMOLED. En un equipo lindo, por un precio que no es desorbitante. Y encima, bien, tiene esos motores de vibración que son como medios electrónicos. Hacen como... Quedan ahí resonando. Pero están integrados. A ver... El panel es de esos que... No sé si les pasó alguna vez. Pero es extra sensible. Entonces, puedo no tocarlo y sin embargo... Ahí está. Logré activar la linterna. Y no, no es que estoy tocando por un muy breve periodo y que justo yo lo noto. No, no, no. O sea, ahí está. Ahí no toqué. Y se ensoló el dedo de todas formas. Bueno, vamos a la cámara. Bueno, sí, ya fue. A ver cuántas cosas hay que desactivar. No. Ahí está. Ya está. Cero porquerías. Ey, todavía está activo esto. ¿Por qué? Pah. ¿Ya está? ¿Está todo desactivado? Bien. Che, bastante bien. Hay que ver después cómo se puede mejorar con la Gcam, pero... Bien el nivel de detalle. Muy bien. Hasta acá con el unboxing... Ah, no. Ahí está. Sensor de huellas. Casi me olvidaba de eso. Es de esos que no podés llegar a presionar el botón que ya te recondicionan el dedo. Rapidísimo. Me encanta. Y eso que no tenemos un chipset tope de línea. No es un Snapdragon 888. Hasta acá con el unboxing del Redmi Note 10 Pro. Un teléfono que ya por lo que veo probablemente me guste. ¿Y saben qué? Una última cosa. Ya cierro, ya cierro. Ya los dejo ir al siguiente video de Suprapixel. Es muy finito para tener una batería de 5000 mAh. Y eso es algo, la verdad, bastante destacable. Y creo que finalmente encontraron un módulo de cámara que es bastante personal y no una copia burda de lo que hizo Apple con sus iPhones. Así que... Bien. Redmi. Porque es como que en todos lados dice diseñado por Redmi. Ya no es que dice diseñado por Xiaomi. Como que están sacándolo lo más posible para poder separar la marca. Aunque ahí está el Mi. ¿Ven? Diseñado por Redmi. Listo. Hasta acá llegamos. Soy Nicolás Fishman. Y nos vemos en próximos videos.